¿Qué tal gente? Hoy estamos en un nuevo video y este video es con Flor de Profe, miren, acá está. Ah, sí, es mi madre, pero bueno, y vamos a jugar en Zawwiz Surfers, 3 minutos challenge, challenge de 3 minutos, préstamos, y el que hace más maneras y unos 3 minutos va a ganar. Y bueno, ya estamos en Zawwiz Surfers, la última versión que sería la de Lidl Rock. Bien, elegí tus personajes, lo que quieras. Sí, voy a elegir a Olivia. ¿Olivia? ¿Qué más? Vancouver, Zawwiz. Muy bien, no el otro aquí. Muy bien. Muy bien, Bords, Monster. Monster, con toda la paura. Con toda la paura. Muy bien. Y yo voy a jugar con Dylan Live, World Office, que es de Venice Beach, y con Cruiser, que es de Los Ángeles, y Venice Beach, que está ubicado en Los Ángeles. Así que ahí tengo la tabla de Samsung. Acá está. Esperen. Acá la tengo. Así está. Con el palizador de 3 minutos. Sí. Y bueno, vamos a comenzar. Ah, se me olvida una cosa. Va a ser todos los lunes a las 11 de la mañana. Uy, no. A las 11. A las 11 de la mañana de Argentina. Lo va a subir, ¿no? Se va a subir en público. Y, bueno, entonces, se pueden usar todas las patinetas que quieras. Bueno, dale, comencemos en 3, 2, 1, ya. Bien, ya comenzamos. Se puede usar, no se puede usar lo que sería Skolbooster ni Hester. ¿Tenés algo por decir? No, porque me desconcentro y si hablo me voy a equivocar. Acá está el Walmart, que yo pensé que era la ciudad, el nombre. Ay, no. No, pero... No, tenés muchas monedas que yo y los dos tenemos a dar cuenta, así que es raro. Bueno, por cierto, si se preguntan en qué dispositivos estamos jugando, bueno. Decirle en qué dispositivos estamos jugando. Yo tengo un... Samsung A30S que me compré ahora en pandemia. Porque el J2 Prime, que es ese que nos está tomando la cámara. Hicimos un video del unboxing. Sí. Sí. Antes tenía el J2 Prime, que es ese que está moviendo, casi pierdo. Bueno, sí. Pero como no andaba bien, compré este. Y luego, que no me gusta este celular, ¿sabés qué, Dante? Sí. Que tiene la pantalla más alargada. Ah, sí, es porque esos son los Galaxy A. Y bueno, acá estamos con la tablet Samsung. ¿Se acuerdan de la tablet Samsung? Por ahí sí, por ahí no, no sé. Y yo estoy jugando en mi iPad 7. Y bueno, a ver cuánto queda. Un minuto y 45 segundos. ¿Te gusta esta actualización? Me gusta. O sea, me encanta que haya un tren que te dejen en el supermercado. Quiero un tren que me dejen en el supermercado. Dentro del supermercado. Sí, 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 es Walmart. Sí, esta actualización... No sé si Civo Games le pagó a Walmart para aparecer, Walmart a Civo Games para aparecer los logos, ¿no? Estoy hablando de los logos o nadie a nadie. No sé si Walmart quiso que lo puse. Siempre hay plata. Sí, sí, sí. O Civo Games o Kiso que lo pusieron. ¿Cuánto queda, Dante? Quedan 56 segundos. Bien ahí. Ay, me re equivoque. Espero que les guste este video y van a ser todos los lunes a las 11 de la mañana y bueno. Vamos a tratar de combinar las mejores combinaciones. ¿Combinar las mejores combinaciones? Sí, con patinetas y que queden bien con la ciudad. 30 segundos quedan. Voy a hacer la regresiva de 10, 5 o 3. 3, 3. 3 segundos de regresiva. Bien, quedan 20 segundos. Me perdí. Me perdí una mochila. Soy una ropa. Bueno, a ver. Quedan unos segundos y voy por la tercera mochila. Oh, regalé. Dale, 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 dale. Ya casi, ¿eh? Bueno. 3, 2, 1. Listo, apagar el juego. Eh, dale. Perdón. Sí, sí, sí. Apagar el juego. Aquí, ¿ya? Por aquí, ¿ya? No se puede. Nunca suma las cajas. Y bueno, yo hice 1992 monedas y vos hiciste 1810, así que... Y bueno, chicos, este es aquí el video. La rebancha. Sí, el... no sé, a ver cuándo. No, esta fue la rebancha. El 9... no, este fue el primer video. El 9 de agosto. El 10. El 10. Ah, bueno, sí. El lunes 10 hacemos... Ah, lo que sería la parte 2. Y bueno, hasta aquí el video. Like, suscríbanse, compartan. Comenten. Ah, tengo una cosa para decirles. Adiós. Adiós. ¡Gracias!